Una vez más, nuestra solidaridad con la familia y se demuestra el cariño que se le tenía al capitán de navío José Domingo Mesa. Nos están informando también que una trabajadora social en Puerto Cortés murió esta tarde, Raquel Contreras, de COVID-19. Y bueno, acá en Tegucigalpa, doña Gloria Álvarez de Corrales, la mamá de Arturo Corrales Álvarez, ha fallecido también acá en la capital de la República. Siriaco Núñez, un buen amigo en la cívica ciudad de Olanchito, presentamos también nuestras condolencias. Personas apreciadas y que han perdido la vida este día. Autoridades del Hospital Escuela están haciendo un llamado a Sinajer y al Instituto Hondureño de Seguridad Social para que recontraten a los médicos que han estado en primera línea de atención durante la pandemia. Debido a que en estos momentos es indispensable su servicio porque los casos de COVID están disparándose y lo peor está casi por venir. La pandemia, estamos en una meseta y a esperas, por las estadísticas tanto mundiales y el comportamiento de la población, a espera pues de un rebrote. Así que buen momento creo para potenciar más bien todos los centros hospitalarios y es más, en aquellas zonas donde no ha habido mayor pues intensidad del COVID en la población, también hay que potenciarlos porque pudiera ser que ahí en esas poblaciones alejadas empiecen a haber brotes por la apertura de economía y la movilización de las personas. Así que instamos a las autoridades para que continuemos con el recurso humano que tenemos. Imagínense si hay un rebrote, pues esto afecta directamente la salud, pues tenemos que tener personas que estén pues ya ubicadas en los diferentes hospitales regionales, en los diferentes policlínicos.